La Palabra Diaria Sábado 4 de Enero de 2020 De la Primera Carta del Apóstol San Juan Hijos míos, que nadie os engañe, Quien obra la justicia es justo como él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para hacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado, porque su germen permanece en él. Y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Canta al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas su diestra al lado de la victoria, su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Retumbe el mar y cuánto contiene, la tierra y cuántos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Al Señor que llega para regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús que pasaba, dice Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les pregunta ¿Qué buscáis? Ellos le contestaron Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Él les dijo Venid y veréis Entonces fueron, vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encuentra primero a su hermano Simón y le dice Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo Y lo llevó a Jesús Jesús se le quedó mirando y le dijo Tú eres Simón, el hijo de Juan Tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro Palabra del Señor Verás mucho más Cuando nosotros perdemos el miedo a hablar de él Y tomamos en las manos nuestra Biblia Y con ella vamos ayudando a nuestros hermanos a descubrir a Jesús Se realiza el mismo prodigio que hoy hemos visto La gente se interesa por él a tal punto de preguntar ¿Dónde vives? Que es como decir ¿En dónde te puede encontrar, maestro? Quiero estar siempre contigo Y es que la palabra de Jesús es tan arrolladora y atrayente Que en quien la empieza a escuchar Nace una gran sed y un deseo genuino De conocerlo con profundidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!